Hola amigos de Cancuma Natural y en esta ocasión nos encontramos en Panabá, en el estado de Yucatán. Panabá se deriva de vocablo maya panabá, que significa cavado, escarbado y aj, que significa agua. Panabá literalmente se traduce como agua encontrada por excavación o también puede ser un pozo artificial. El sitio que hoy ocupa Panabá formaba parte en tiempos prehispánicos de la provincia maya de Los Cuculos. El hallazgo de los vestigios prehispánicos en el sitio en el que actualmente se encuentra el municipio de Panabá demuestra que este lugar se encontraba poblado durante la época prehispánica por indígenas mayas. Se dice que el lugar se fundó originalmente en Islacaga, o Pueblo Viejo, que actualmente es un rancho de nombres transmitidos, pero que en la época colonial lo denominaron leyavisca, ubicado a 12 kilómetros de Panabá. Ahí se halla un pozo de 6 metros de proximidad, hecho con piedras labradas. También existe un monasterio del siglo XVI, que se encuentra en ruinas, además de ser una capilla abierta primitiva colonial de Yucatán, y se caracteriza por estar edificada sobre la base de un montículo precolombino, que está en el centro de varios cerros. Otros piensan que puede ser un ejido ubicado a 5 kilómetros de la cual Panabá, y cuenta con un pozo que en realidad es un manantial de agua a flor de tierra. Pero lo más importante en él son los feroclíticos, los cuales aún no han publicado el estado. Finalmente, algunos opinan que fue a Cancún, lugar donde se danzaba o tenía, sitio localizado a 5 kilómetros de Panabá, que posee construcciones mayas de ruinas. Sin embargo, no se tiene algún dato de existencia de un pozo para hispánico. Bueno amigos, estuvimos en Panabá, un pueblo muy colorido, aunque llegamos un poco temprano, pudimos hacer estos informes. Esperemos que los disfruten. Les invitamos también a que se suscriban, que compartan, que comenten, que les den like al video. Pero lo más importante amigos, que les den like al video, es de mucha importancia para nosotros. Este pueblo de Panabá es 100% ganadero. Hay mucho dinero allá. Se dedica a Malaganaría con Susilá, con Susilín, con Buxot, toda esa zona es ganadera. Se dedica a Malacría de reces, de ovinos, de bovinos, de todo este tipo de ganado. Les invitamos a visitar esas zonas, para que conozcan un poco más de esa parte del estado de Yucatán. Sí, hay pueblos mágicos cerca de esta... Hola amigos, de Cancoma Natural, nos encontramos en el... Les dejo con estas imágenes, que espero que les gusten. Hasta la próxima.